cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior sin pensarlo de repente yo me guise un arroz con fideos que el señor más desigente que el señor... Hola a todos, que tal estáis? aquí estamos de nuevo con una receta vasca que hace... bueno el año pasado, hace unos meses estuve en un restaurante en un bar de tapas, no era el restaurante vasco y hicieron estos chipirones a Donos Tierra y le pedí la receta a la cocinera y bueno pues aquí tengo el plato preparado para explicaros un poco cómo se hace así que nada pasamos a la cocina y os explico, está delicioso los ingredientes para hacer los calamares a la Donos Tierra son obviamente calamares, en este caso son chipirones más pequeñitos pero se pueden hacer con cualquier tipo de calamar tengo unos 600 gramos más o menos, ya esto lo adaptáis a las cantidades según los comensales que tengáis tenemos dos pimientos verdes, dos dientes de ajo, una cebolla mediana, como unos 150 gramos de tomate frito tengo tinta de calamar o tinta de sepia en este caso, pero bueno da igual, la que haya, la que tengáis el fumido caldo de pescado, vino blanco, que es como medio vaso y coñac, que en este caso es un poquito menos de medio vaso como 100 mililitros, pasamos a hacer la elaboración del plato comenzamos pelando y picando la cebolla finamente, en brunoise, para que no se note mucho la salsa, la picamos finamente la cebolla con el arroz de ajo, que en ese caso, es un poquito más grande, pero no es un poquito más y percivamos las patas en las patiras, locate las patas, etc. Igualmente hacemos con el pimiento, le quitamos el pedúnculo y las semillas y empezamos a cerrarlo y los viento de la hoja picamos hemos puesto una olla al fuego yo en este caso lo voy a hacer con una olla de fondo bajo con bastante aceite de oliva en el fondo y empezamos primero a sofreír los dientes de ajo tener cuidado que no se queme que el aceite no esté muy caliente y estamos pendientes cuando vemos que los dientes de ajo ya empiezan a dorarse añadimos cebolla y pimiento todos juntos en este momento salpimentamos para ayudar a la verdura a sacar su jugo del agua que tiene un poquito de pimienta también para darle sabor seguimos sufriendo el fuego medio alto han pasado como unos 7 8 minutos del sofrito he puesto el fuego al máximo y empezamos a añadir los calamares que se salten también aquí en el mismo aceite van a empezar a soltar jugos en así que por eso no tengo al fuego alto vamos rehogando salteando en el aceite y con todas las verduras vamos salteando poco a poco le vamos a dar ahora un par de minutos que se reoven aquí han pasado con un par de minutitos y en este momento le vamos a añadir una hojita de laurel o dos que no la tenía puesta en los ingredientes pero a mí me gusta añadirle echamos el vino blanco el coñac si no tenéis coñac le podéis añadir solo vino blanco pero el coñac le da un poquito más de potencia y en este momento dejamos a fuego fuerte que se vaya reduciendo todo el alcohol de de los que hemos echado el vino en este caso el coñac yo le he puesto brandy pero brandy coñac ya depende de vosotros lo que tengáis en casa y nada dejamos reducir y en este momento aprovecho para deciros que pues me ayudáis a seguir con el canal así que os agradecería que le diréis un me gusta y también que si no estáis suscrito que os suscribáis así me ayudáis a crecer a que haya más seguidores y bueno pues que mis recetas que son recetas que a mí me gustan recetas tradicionales y algunas un poco más actuales o de otros países pues lleguen a a todo el mundo así que os agradecería que lo hicierais dejamos reducir una vez que ha reducido lo que son el alcohol lleva como 4 o 5 minutos ya que se lo he echado vamos a añadir la salsa de tomate vamos a añadir también puré de tomate y esto creo que no lo he dicho anteriormente no sé si no recuerdo haberlo dicho pero es una cucharadita de puré de tomate una cucharadita de pasta miso que a mí es que cuando hago pescado me gusta añadirle el miso porque es un umami es un potenciador de sabor me gusta añadir solo seguimos cocinando le voy a añadir ahora el fumedo caldo de pescado pero como veo que tiene mucho caldo voy a echar la mitad de lo que había puesto o sea ya sólo veis vosotros pero añadir la mitad luego si veo que se me queda seco puede añadir un poquito más y ahora vamos a añadir también lo que le da el toque a este plato que es la tinta de calamar o de sepia va a quedar de color oscuro negro hay mucha gente que por el color no le gusta pero la verdad queda un sabor muy rico y es algo muy original como el arroz negro a mí me gusta mucho en casa gusta bastante una vez que rompa el vid vamos a bajar el fuego al mínimo vamos a tapar y dejar cocinar entre 30 a 40 minutos a fuego suave para que se haga el calamar y quede muy sabroso volvemos en un rato y estoy haciendo calamares en su tinta mira tinta negra está súper rico con un poquito de arroz y todo lo que voy a comer ahora bueno pues aquí ya está el guiso terminado al final lo he tenido 45 minutos y los últimos 15 minutos he estado con la tapa destapada para que se reduzca mira tiene una pinta y de sabor está muy rico al final le he añadido un poquito más de sal y tengo aquí el plato preparado de presentación con un poquito de arroz en blanco entonces lo que vamos a hacer es hacer la presentación ya está el plato añadimos un poquito de vamos sirviendo una ración alrededor blanco y negro una combinación que queda muy bien ya según lo que queráis con esto para mí está bien voy a añadir un poquito más de salsa huele que alimenta la verdad es que tiene muy buena pinta vamos a limpiar aquí un poco un poquito de perejil para darle color y bueno pues espero que os guste la receta es una receta tradicional del país vasco chiperones en salsa donostierra espero que lo hagáis en casa también y nada que me pongáis en los comentarios si os gusta si haréis alguna modificación interactuar un poco conmigo que es lo que me gusta así que bueno pues nos vemos en la siguiente receta un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos